Changuito Ceballos se llevó una terrible patada que desafortunadamente lo dejó fuera del campo de juego en el minuto 5 siendo reemplazado con lágrimas por Villa. El jugador de Agropecuario que lastimó al jugador de Boca de primeras recibió la amarilla que luego fue transformada en roja, algo que habitualmente en el fútbol argentino no se ve pero en esta ocasión fue bien aplicada la tarjeta para la expulsión del jugador de Agropecuario que fue el responsable de una terrible patada, después veremos quién lo corrigió, si es un asistente Vivencia, no, no, ojo, ojo que están todos los suplentes de Boca también Y vos, que opinas de la acción del jugador de Agropecuario, tendría que recibir una sanción mayor, puede dejar tu opinión en la caja de comentarios Lo abrazan, le tocan la cabeza a Changuito que está desconsolado en el banco de suplentes Romero para meter...